¡Ale va, compadre! Y vamos con otra melodía por ahí, para toda la raza piseadora de esta tarde, saludcita. Inicia más o menos así, compadre, ¡que suene! Inicia más o menos así, compadre, ¡que suene! Me despreciaron, y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de bajas gordas, que tiende el perro en cualquier lugar, el amor y el dinero. No se logra nunca sin riesgo, sin jugar yo he perdido. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. O en la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, dime si eres de regresar. Esas montañas de azul acero. Me traen recuerdos de un gran lugar, que hasta los vientos me han reprochado, porque a mi tierra no he vuelto más. Es que mis manos están vacías, y así no pienso volver jamás. Yo tuve un sueño que no he logrado, si no lo logro no vuelvo más. El amor y el dinero no se logra nunca sin riesgo, sin jugar yo he perdido. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. En la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, y me quieres de regresar. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr. Y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr.